Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS, V. Si quieres comprar algún artículo de BTS, te dejo un link para que puedas comprar lo que quieras en la descripción. Y BitHit Entertainment toma acciones legales en nombre de BTS y TXT por comentarios maliciosos. BitHit Entertainment compartió un anuncio sobre la acción legal que ha tomado en contra de los internautas que escriben comentarios maliciosos y publicaciones maliciosas sobre BTS y TXT. El 30 de diciembre la agencia publicó las declaraciones en comunidades de fans online, weavers, tanto de BTS como de TXT. La declaración es la siguiente. Hola, somos BitHit Entertainment. BitHit iniciará regularmente procedimientos legales contra los perpetradores de actividades maliciosas relacionadas con BTS, incluidas las críticas malintencionadas, la difusión de información infundada, el acoso sex, los ataques personales y la difamación. Nos gustaría proporcionar una actualización sobre estas actividades. Entonces, recientemente hemos presentado denuncias penales adicionales utilizando nueva información proporcionada por los fans y recopilada a través de nuestras iniciativas de monitoreo. Estos incluyen a los perpetradores que anteriormente han sido declarados culpables y condenados a multas, así como las personas que se presume que están involucradas en actividades maliciosas, incluso mientras están bajo investigación después de que presentamos denuncias penales contra ellos. Para estas personas iniciaremos procedimientos legales en su contra hasta que sus comportamientos maliciosos se detengan por completo. Algunas personas crearon decenas de cuentas para realizar publicaciones maliciosas y supervisamos estas cuentas y presentamos quejas contra varias cuentas. Para los perpetradores que continúan participando en actividades delictivas después de haber sido declarados culpables en un tribunal de justicia, planemos presentar una demanda por daños y prejuicios en el tribunal civil. BitHit seguirá adoptando medidas estrictas que garanticen que los perpetradores sean enjuiciados con todo el peso de la ley y que no habrá acuerdos ni indulgencias. BitHit recopilará regularmente información sobre publicaciones maliciosas relacionadas con BTS. Les informaremos a las autoridades y presentará denuncias penales. Les pedimos que continúen utilizando nuestra línea directa de protect-bithitcore.com para informar cualquier caso de abuso. Simplemente estamos agradecidos por el afecto y la dedicación mostrada por nuestros fans a BTS. Continuaremos trabajando para asegurar que los derechos de nuestros artistas estén completamente protegidos. Gracias. De información adicional, la declaración publicada en el comunicado de fans de BTS dice Hola, somos BitHit. BitHit iniciará regularmente procedimientos legales contra las autoridades de actividades maliciosas con TXT, incluidas críticas malintencionadas, la difusión de información, infundada, acoso C, ataques personales y difamación. Nos gustaría proporcionar información sobre estas actividades. Hemos presentado denuncias penales a los organismos encargados de hacer cumplir la ley utilizando nueva evidencia de publicaciones maliciosas en internet recopiladas en la segunda mitad de este año. Hemos presentado quejas adicionales a personas que han recibido castigo legal por violaciones anteriores y que continúen teniendo un comportamiento malicioso. BitHit seguirá adoptando medidas estrictas para garantizar que los perpetradores sean enjuiciados con todo el peso de la ley y que no habrá más acuerdos ni indulgencia. BitHit recopila regularmente información sobre publicaciones maliciosas relacionadas con TXT, las informa a las autoridades y presenta denuncias penales. Les pedimos que continúen utilizando nuestra línea directa de proteca.bithitcore.com para informar cualquier caso de abuso. Simplemente estamos agradecidos por el cariño y dedicación mostrada por nuestros fans de TXT. Continuaremos trabajando para asegurar que los derechos de nuestros artistas estén completamente protegidos. Gracias. Y Rosé y Lisa de Blackpink confirman que están preparando un debut en solitario. El 30 de diciembre WG confirmó que Rosé y Lisa están preparando un debut en solitario. Actualmente ellas están preparando para la filmación de sus videos musicales. Por otro lado, Jisoo está ocupada filmando Snowdrop, título provisional. Así que Rosé y Lisa serán las que debuten antes. Información como fechas y nombres de las canciones se publicarán más tarde. El mismo día, Osen reportó que la filmación del video musical de Rosé tendrá lugar a mitad de enero del 2021. Previamente, WG Entertainment anunció que las cuatro integrantes de Blackpink lanzarán sus propias canciones. Jenny fue la primera en debutar en noviembre del 2018 con solo. Pero actualmente Blackpink está ocupada preparándose para el regreso de WG Pound Stage 2020, Blackpink The Show, que tendrá lugar el 31 de enero del 2021. Y Ren de Nueves expresa su angustia mientras sufre continuos comentarios maliciosos. El 26 de diciembre Ren compartió una historia en Instagram que decía ¿Meditación? Eso es algo que no se puede resolver solo con meditación. Y compartió un emoticón de una bomba. Ren compartió fotos adicionales en las que un internauta dejó un comentario malicioso diciendo Choi Min Ki, el nombre real de Ren, anímate. No es una pena ir al hospital. A principios de mayo, Ren lanzó una captura de un mensaje directo de un enemigo. En ese momento, el hater criticó el comportamiento de Ren después de ver la transmisión en Vlive de Newest. El hater comentó ¿Realmente parecías un paciente con una enfermedad mental hoy? ¿Debería revisar el Vlive que hiciste hoy? ¿Siempre estás lloriqueando y no entiendes las reglas que hacen que otros expliquen dos o tres veces más? Más tarde, cuando Ren mostró el mensaje directo en su historia de Instagram, el enemigo le envió un mensaje adicional que decía ¿Elimina la historia de Instagram si estás en la mente correcta? ¿Y bueno, tú qué opinas sobre esto? Y vi su recha de crecimiento está llegando al título de RM como el miembro más alto de BTS. La mayoría de las personas dejan de crecer cuando llegan a una edad adulta, pero esto no es el caso de algunos miembros de BTS. En noviembre, Jimin, de 25 años, anunció su nueva altura al compartir los resultados de su examen físico en Twitter. Después de años de ser el más bajo con 173,6 centímetros de altura, ahora mide 174 centímetros igual a la altura de Suga. Con 181 centímetros, RM es el miembro más alto de BTS, pero puede que no sea así para siempre. Cuando Vise puso en marcha para celebrar su cumpleaños 25, reveló su nueva estatura. Antes Vise medía 179 centímetros, pero ahora está alcanzando la altura de su padre. El padre de Vise mide 180 centímetros, y Vise ahora tiene una altura similar, aunque todavía es más bajo que su padre. Dado que solo hay una diferencia de un centímetro entre la altura del padre de Vise y RM, Vise podría superar a ambos si sigue creciendo. Al principio de este año, Vise esperaba volverse más alto en el futuro. Deseo concedido. Y Suga de BTS revela que quiere crear música que le dé esperanza al mundo. Suga de BTS, a pesar de que puede parecer difícil de acercarse al principio, en realidad es todo lo contrario. Tiene muchas cosas en la cabeza y suelen pensar en formas de crear una influencia positiva a través de la música. Cuando se le preguntó qué historia le gustaría contar a través de su música, afirmó firmemente que quería crear música que le diera esperanza. Ya sea a través del rap o algo más, el tipo de música que quiera hacer ya está escrito en piedra. Quiero difundir mensajes de esperanza a través de mi música como Tomorrow y So Far Away. Comprendió que a muchas personas les puede parecer extraño que alguien que tiene la personalidad totalmente opuesta a la esperanza está haciendo música para dar esperanza. Crecí escuchando la música de Epic High. La música sobre la esperanza y los sueños era la tendencia en ese momento. Realmente me gusta Tableau Heung porque hacía ese tipo de música. Quiero seguir haciendo música como esta. Se me ha dado el poder de la influencia, así que quiero usarlo de manera positiva, dijo Suga. También reveló que no le gustan los adultos. El hecho de que crecemos solo para enfrentar la realidad, entonces perdemos nuestros sueños para encontrar estabilidad. Por eso no me considero un adulto. Por supuesto, en lo que respecta a la edad, soy un adulto. Pero incluso si lo soy, quiero ser un adulto todavía persiguiendo sus sueños como un niño pequeño. Aunque su sueño es seguir haciendo música lleno de esperanza, descubrió que todavía le era difícil expresar sus sentimientos a los fans. Yo tampoco puedo expresarme bien. Es difícil para mí expresar mis sentimientos a los fanáticos. Realmente desearía poder tener esa intención de persona a persona como RM. Pero es muy difícil para mí y tampoco te pido que lo entiendas. Mientras continúo intentando cambiarme y comunicarme con más personas, espero que mis sentimientos lleguen a todos, dijo Suga. ¿Qué cambios le interesan más? Realmente disfruto hablando de sueños, juventud y realidad. La sociedad en estos días solo apresura a las generaciones más jóvenes. Cuando somos jóvenes nos obligan a estudiar. El criterio para ser una gran persona es claro. Tener tus propios sueños se vuelve difícil en ese tipo de entorno. Pero cuando cumples 20 no lo es. Hay muchas cosas a las que tenemos que renunciar en esta generación. La gente se siente frustrada porque no puede ver el futuro. Si ves la luz puedes ir hacia ella. Pero como ni siquiera podemos ver la luz, tenemos miedo de seguir adelante. Así que espero que aquellos que escuchen mi música se sientan consolados mientras continúan cambiando por el camino de la vida, dijo Suga. Él enfatiza a los jóvenes que hay la necesidad de culparse. Todos estamos pasando por esto juntos y debemos apoyarnos mutuamente en estos momentos. Esa es la razón por la que comencé la música. Espero que nuestra música les dé un poco de fuerza. ¡Suscríbete al canal!